En agosto nos vemos. Como cada 16 de agosto, desde el día de la partida de su madre, Ana Magdalena Bach toma el transbordador para llegar a la isla donde está sepultada su madre. Estas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta. Durante una noche al año se registra en el hotel habitual, compra un ramo de gladiolos, pasa la tarde en el cementerio y al día siguiente regresa con su familia como si nada hubiera pasado. El más reciente estreno de Gabriel García Márquez y libro que no tienes excusa para dejar de leer.